Yo por lo menos lo tengo considerado como uno de los equipos fuertes de la categoría y veníamos a sufrir porque sabemos que el Arenas tiene potencia suficiente para poder meterse en fase arriba. Creo que el objetivo de ellos es ese y con lo que queda de temporada creo que están en disposición de ello. Y veníamos a sufrir pero también veníamos con confianza de dar guerra y de ver qué conseguíamos. Si vienes a jugar contra las Arenas a Gobela y sabríamos que tenemos que tener muchas ocasiones, las hemos tenido, ellos también y sabemos que tenemos que meter porque si aquí no vas a tener excesivas como para que puedas perdonar. Entonces pensábamos que teníamos que acertar, no hemos acertado. Ellos también han tenido, como bien te he dicho, creo que el partido cualquiera de los dos lo podía haber ganado. Los dos hemos tenido ocasiones y creo que he visto las ocasiones de cada equipo lo más justo es el empate. Yo estoy más que satisfecho con el partido que hemos hecho, con lo que han hecho los jugadores y la verdad que para nosotros venir a competir contra las Arenas a los que hemos competido es muy grande. Bueno, te hemos visto también que mediada la segunda parte, y la segunda parte ya pensaba que es mejor, no ha tenido ese disparo. Y se tal, claro, te hemos visto meter un defensa más, por lo que está de tres. No sé si es que sí, vamos a protegerlo de esta forma o... Bueno, la verdad que en el inicio de la segunda parte hemos sufrido, hemos sufrido, ya he tenido interiores ocasiones ahí. Hemos considerado que era mejor cambiar el sistema, hemos cambiado el sistema con el cambio de jugadores y después con el cambio de sistema es cuando en más ocasiones hemos tenido la segunda parte. Es decir, es verdad que hemos retido un central más para reforzar, pues para que mi récord de juego no se haga tan fácil, para ayudar en bandas con las diagonales que estaba haciendo las Arenas. Y ya te digo que también pesábamos, y que jugando con dos puntas bien altos en el medio, también podíamos tener en estas ocasiones con gente a tres que ha salido de nuestro equipo y que lo ha hecho muy bien. Y que, bueno, yo creo que hemos tenido opciones y hemos respetado. El señor Largueroa no puede ser lo más caro que habéis tenido ese centro, pero ha sido a Ilibe. Sí, lo hemos sabido, recuerdo una presentación a Largueroa, recuerdo que a Ilibe, con un volviendo a la meta que al final ha tenido la meta, y luego dos o tres contras muy buenas que no hemos sabido definir. Es decir, empezamos en el campo de IZ también, con buena parada de Álvaro. Ya te digo, yo creo que los dos equipos han podido ganar, los dos equipos han podido perder, y ha sido cuestión de acción y no hemos hecho ninguno, y acabó el empate, y que yo creo que es lo más justo. Bueno, la afición de aquí está un poco descontenta con el arbitraje, ¿no? Bueno, no lo entiendo, no lo entiendo, porque en cuanto a actitud del arbitro y demás, ahí no voy a entrar, porque bueno, pues cada uno podrá opinar como quiera, pero creo que en el reglamento y en las decisiones que ha tomado la hora de empezar en el partido, no he visto ninguna acción donde la afición de la Eze para dejar en el supuesto gola no loco, que yo no creo que sea gola no loco, porque el Ilibe ha levantado el banderín con bastante interacción en el de línea de fondo, después no creo que haya ninguna acción de las áreas como para que la afición se haya puesto así. O sea, para mí la letra que ha sido correcta, incluso bueno, dentro de la actitud haría un obviador. Bueno, lo importante es que seguís ahí también metidos en la pelea, ¿no?, para intentar entrar en esos puestos de fase de ascenso. Para nosotros ha sido un puntazo, un puntazo de gobelada y sacar un punto para nosotros ha sido muy grande. Es verdad que seguimos en la pelea que tuvimos en momentos, pero nosotros lo primero que miramos es cómo va a acabar hoy el arredo el partido, porque nuestro objetivo principal es mantener la categoría, que para nosotros sería un sueño. Estamos en ello, estamos muy bien recibidos para ello, y nosotros lo que tenemos claro es que empezamos en la primera jornada y vamos a acabar en la última. Hasta donde lleguemos o no lleguemos, ya veremos, pero no vamos a parar.